Hola que tal, bienvenidos a mi canal nuevamente Gracias a todos los nuevos suscriptores Y si no se suscribieron todavía, espero lo hagan Sigo con una serie de animales que comencé en este año 2023 Esta vez voy a pintar un bulldog francés Estoy pintando con acrílico sobre un bastidor de lienzo de 35 x 35 centímetros El bastidor está previamente preparado con gueso Está listo para pintar Los colores que uso, como pueden ver, son azul eléctrico y un verde manzana Para lograr un color turquesa para el fondo Mezclando un poco de azul y también magenta Para lograr un fondo que no sea sólido Sino más bien algo degradado Estoy mezclando arte figurativo con pop art No quiero que la pintura termine siendo como una foto Estoy tratando de despegarme del realismo de a poco Y bueno, espero sus comentarios también Sobre qué les gustaría que pinten futuros videos Arrancamos con el fondo Si hay algo que aprendí Es que hay que sacarse el blanco del fondo Antes que nada Lo dice siempre un gran pintor que anda por acá por YouTube Y también varios más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tratando siempre de no perder las líneas del dibujo Las más importantes por lo menos Recuerden que no hay que esmerarse tanto en dibujar si van a pintar, para mí dibujar es una cosa y pintar es otra, hay que aprender a dibujar es cierto pero si se pinta después no hay que ser tan detallistas y perder mucho tiempo en dibujar les comento que pueden visitar mi página web oficial www.gilbertofarias.com donde pueden ver muchas de mis pinturas, también pueden adquirir algunas si lo desean muchas están a la venta pronto estaré haciendo un sorteo de alguna pintura que realice en futuros vídeos también estoy preparando alguna sesión en vivo estoy viendo día y hora como muchos no vivo de esto uno tiene otros trabajos también que atender y es por eso que a veces se complica realizar vivos o vídeos no se olviden que vivo en la argentina donde hay que tener no uno sino tres trabajos para poder vivir lamentablemente esto lo tomo por ahora como hobby pero de a poco le estoy dedicando cada vez más tiempo y empeño ¡Gracias! 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 i recuerden suscribirse bien las estadísticas del canal, tengo más del 90% que ven los vídeos son personas no suscriptas así que si se suman al canal va y creciendo cada vez más y de esa forma también podemos armar una linda y gran comunidad y 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 ahí están mis redes también para que se animen a seguirme estoy pensando también en que se animen a retos uno de esos retos podría ser que de todos los vídeos que tengo se animen a pintar alguno me lo envíen por correo a ver qué tal les quedó y poder hacer un vídeo y mostrarles a todos sus habilidades recuerden que nadie nace sabiendo en la pintura como en muchas cosas todo es práctica y constancia no se queden con ese no me sale y tiren todo en la vida hay que perseverar probar y seguir probando hasta mejorar no se olviden que si alguien lo hizo ustedes también pueden todos tenemos la misma habilidad que los demás si no fíjense en mí que soy autodidacta nunca recibí ningún curso ni de dibujo ni pintura todo es práctica y pasión por pintar no 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 Oh But I don't really miss you baby So I stand up and speak Just my mind Oh 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 Well, we are ending today this painting If you liked it, I hope your comments And if not, also All the comments are welcome Tell them what you would like to see What videos you want to make If it is a portrait Of who or what famous Also if you would like to see landscapes O well, I do with animals Like in this case If you liked the tutorial Don't forget to give a big like Thank you for watching the video And until the next time Good day for everyone Until the next Wednesday See you next time Bye 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 CC por Antarctica Films Argentina